Lunes, lunes de cápsula de hablando de salud con nuestra amiga la química Laura Cortés y pues como ya veníamos manejándolo las semanas pasadas pues el día de hoy es la última cápsula de lo que es glucosa. Glucosa en sangre. Hola, muy buenos días, soy la química Laura Cortés y vamos a terminar este tema de glucosa hablando de la hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? Es cuando los niveles de azúcar se bajan en la sangre. ¿Por qué nos pasa esto? Lo más común es que es un efecto secundario del tratamiento que se le da a los pacientes con diabetes. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué es que el medicamento nos puede bajar la glucosa? Porque no tenemos un buen control de nuestro nivel de azúcar. Un diabético ya debe estar acostumbrado a checarse su glucosa por lo menos una vez al día. Conocer muy bien los medicamentos que el médico le diagnóstico, que el médico recetó debido a su diagnóstico y saber en qué momento, de acuerdo a mi cantidad de glucosa que tengo en el día, qué cantidad de medicamento tomar. No siempre debemos de tomar el mismo medicamento. A lo mejor, y lo comentábamos antes, cuando yo voy a la visita al laboratorio, a lo mejor en ese momento mi organismo no procesó bien la glucosa y me va a dar un nivel alto. Yo le llevo este resultado al médico y el médico en base a ese resultado nada más, pues me medica. Entonces tenemos que tener un control diario de nuestra glucosa. ¿Por qué es que el mismo tratamiento para la diabetes nos baja la glucosa? A veces nos acelera la producción de insulina, como comentábamos en los lunes pasados. Pues estos son los que abren la puerta a las células para que la glucosa entre y la energía, las células se llenen de energía. ¿Cuáles son los organismos que más necesitan de esta energía, de esta glucosa y que son los más afectados cuando tenemos una hipoglucemia? Pues es el cerebro y el corazón. Por eso es que es tan importante, este, o cuáles son los, vamos a dar los síntomas de, de que tenemos cuando la azúcar baja y es muy importante tratarlo en el momento, porque como el corazón y el cerebro son las, los órganos que más necesitan esta, esta glucosa, pues puede tener consecuencias fatales aquí. Bueno, los síntomas son palidez, este, temblores, sudoraciones, taquicardias, este, pues baja de energía. Cometemos un error bien grande cuando pasa esto. Me siento mal, me siento que estoy temblando, me siento mareada. ¿Y qué es lo que hacen? Muchos van y se recuestan sin saber que a lo mejor nuestra glucosa está bajando y que lo peor que podemos hacer es eso. En ese momento hay que checarla y tratar de consumir azúcares simples. ¿Se acuerdan también que al principio les explicaba cuáles son los azúcares simples y cuáles son los azúcares compuestos? Los azúcares simples son los que consumimos y de inmediato pasan al torrente sanguíneo. Entonces, pues eso es lo que hay que hacer. No irnos a descansar y pensar que descansando se nos va a regularizar. No. Hay que checarnos la glucosa y consumir de inmediato algún azúcar simple para que los niveles suban. ¿Cuáles son los niveles normales de glucosa en una persona que todavía no es diagnosticado con diabetes? Es de 70 a 110 miligramos por decilitro. También es importante confirmar que una hipoglucemia en una persona que todavía no es diagnosticado, pues es cuando tu glucosa baja de 70. Pero con una persona diabética que su nivel de glucosa normal ya es de 300, pues cuando tenga una glucosa de 120, para este paciente ya va a ser una hipoglucemia. Entonces aquí, a diferencia de otras enfermedades, en cada persona actúa diferente. Entonces lo principal que tenemos que hacer es conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra enfermedad, cómo es que nos está afectando, conocer las alertas que nos da el cuerpo. Y lo más importante es que esta enfermedad tiene que ser diagnosticada y medicada por un médico. Un médico, pues que conozca bien del tema y nosotros mismos conocer también nuestra enfermedad. Y aprovechando que ya terminamos el tema de glucosa y con esto también terminamos lo de los seis analitos, que fue glucosa, orea creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos, que les comentaba también al principio, que es la base para que el médico pueda conocer nuestra salud. Pues vamos a ofrecer una promoción ahí en laboratorios y análisis clínicos viola. Este, vamos a poder saber nuestros valores de estos seis analitos por sólo doscientos cincuenta pesos. ¿Cómo ves? Este, todo el mes de abril. Bueno, ya escucharon, todo el mes de abril, súper promoción, doscientos pesos. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Por los seis analitos. Los seis, este, que mencionábamos y que ya conocemos, ya escuchó usted, también la cuestión de la glucosa, un poco regresándonos, lo que comentaba, no hay mejor forma que usted aprenda a medirse, a conocer, si, pues, es diabético, o si no lo es, se tomó, hay que, pues, siempre estar muy al pendiente de nuestra salud. ¿Algo más, Laura? No, sería todo, y ya nos vemos el próximo lunes, lunes, con un tema nuevo. Bueno, ya escucharon, se acabó lo que es la glucosa, viene otro temita por ahí, pues, como siempre, todas las semanas, bastante importante.